A lo largo de 2016 nos vemos obligados a seguir trabajando sobre la concienciación y la información acerca de lo que puede ser una agresión sexista o un abuso y cómo poder ayudar, sobre todo esta campaña, a cómo poder ayudar a esa persona que está sufriendo esta agresión para orientarla, informarla y, en el caso de que sea necesario, que acuda a los cuerpos de seguridad. Para esta campaña, como en años anteriores, se realizará desde el 27 de agosto por la noche hasta el 1 de septiembre. Vamos a contar con 16 voluntarias y voluntarios. Todos ellos han tenido una formación específica, ya sea por anteriores talleres que han hecho para otras campañas de ferias o porque han venido a talleres que se han realizado en el marco del pacto de Estado ante la violencia de género o algunos que no han recibido esa formación, pues se les ha hecho también un taller especial en el día de ayer, donde se han dado unas pautas a seguir para que, bueno, podamos orientar y ayudar a personas, a posibles víctimas. Bueno, todo ello, pues tendremos el primer turno, será en la noche del 27. Comenzaremos, pues, justo después de los fuegos artificiales. Cuando se inicie, pues, vaya la mayor parte de las personas al recinto ferial. Se entregarán, pues, los distintos materiales, que son abanicos, que son las pulseras que aquí tenemos. Todas las casetas llevarán servilletas con nuestro logo y con el lema. Luego, aparte, una novedad de este año respecto a los voluntarios es que irán totalmente acreditados y las voluntarias. Esta acreditación, pues, irá… será un landyard y llevará su foto, su DNI, que no será visible y luego el logotipo de la campaña, ¿vale?, para que estas personas, pues, bueno, sean también reconocidas como voluntarios nuestros y voluntarios. Y respecto al protocolo de actuación, bueno, pues, nosotros realmente el protocolo será que en primer momento el reparto y la información de lo que puede ser una agresión sexual y en un segundo momento, pues, si alguien viene y acude comentándonos que puede ser víctima o que ha sufrido algún tipo de agresión, simplemente es escucharla y decirle dónde puede acudir y qué pautas debe seguir para que, bueno, si se ve con fuerza denuncie, si no se ve con fuerza consejos que le podemos dar para que vaya a las autoridades, a que den conocimiento de esto. Nosotros mismos también debemos ser testigos, ¿no?, de…, pues, si somos testigos de alguna agresión, pues, también denunciarlo o también hacerle ver a la persona que puede ser un delito. Y simplemente eso, iremos en turnos de mañana y de tarde, estaremos, como en otras ocasiones, en las actuaciones musicales y queremos que tengamos una feliz feria, que no haya ningún tipo de agresión, que afortunadamente en Linares este tipo de agresiones no se dan y esperamos que sigamos en este sentido y, nada, que disfrutemos de una feria toditada, tranquila y sin agresiones. Gracias. Gracias. Gracias.